¿Cómo están amigos? Para se que va a ser este 19 de noviembre Por ahí nos vemos, ahora si los 15 años De Dani a Paola, por allá lo que viene siendo En los campos, Tamaulipas Y a eso de las 11 de la mañana, por ahí será la misa De la parroquia Santa Bárbara Bueno y también por ahí a las 11 de la mañana se le está citando Por allá en el parque 20 Ahora si que en el campo, más bien 20 de noviembre Por allá los cabalgantes que gustan acompañarla Donde se da un rico almuerzo Posteriormente se irán hasta la iglesia, donde por ahí Ahora si que se irán a acompañar a la quinceañera Hasta ahora si al rancho El señor Benito Piña, donde por ahí será Ahora si la comida Y bueno después de esta bonita cabalgata Ahora si que por ahí estarán la comida Tocando el trío Los Balderas Y ya por la noche en el bailongo El grupo impostor de Ocampo, Tamaulipas Y los senderos del norte de Lupillo Gómez Pues ahí nos vemos grabando lo que es la bonita quinceañera De Dania Paola Por allá en Ocampo, Tamaulipas Dios nos bendiga mucho y a Revolos Alcanzo ¡Gracias!